Hola, bienvenidos a esta emisión de Zona Verde que estamos haciendo para usted el día de hoy desde la zona lacustre de Xochimilco, esta área de la capital mexicana que brinda importantes servicios ambientales. Soy Eduardo Martínez y el día de hoy estaré junto con usted revisando la información en materia ecológica y ambiental más importante de la semana. Acompáñame. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Antes de comenzar le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba Zona Verde TLSUR, en Facebook Zona Verde TLSUR, y también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, zonaverde.tv.net. Vamos a revisar lo más importante en materia informativa de esta semana. La potente erupción del volcán Ungatonga-Unga-Aapai a mediados de enero desencadenó un tsunami que se estrelló contra el arrecife de Tonga. De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, el volcán afectó a más del 80% de la población en el Pacífico. El evento provocó alertas a lo largo de toda la costa del Pacífico en países como Nueva Zelanda, Fiji, Vanuatu, Australia, Estados Unidos, Japón, Ecuador y Chile. Aunque en la mayoría de lugares no hubo grandes afectaciones. Un tsunami de 15 metros que afectó la costa de Tonga, demolió casas y otras infraestructuras a su paso, dejando un saldo de al menos tres fallecidos, de acuerdo con las primeras cifras dadas por el gobierno de la Nación Insular. Mientras en Perú, dos mujeres murieron ahogadas en la región Lambayeque, en el norte del país andino, como consecuencia del oleaje anómalo, producido luego de la erupción, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. En lugares tan distantes como Alaska, a 10.000 kilómetros se escuchó un ruido estruendoso que llegó hasta Escocia. El lugar más alejado del volcán, la estación meteorológica, detectó cambios en la presión del aire por este fenómeno, que es catalogado como la más ruidosa desde la explosión Krakatoa en 1883. Unos 6.000 barriles de crudo fueron vertidos al mar a mediados de enero. El siniestro ambiental ocurrió durante la descarga que realizaba un petrolero en la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española Red Sol, ubicada a 30 kilómetros al norte de Lima. El incidente ha causado la contaminación de las especies marinas y ha afectado a numerosos pescadores. Nada, no se vende nada. La gente, bueno, como ha vivido el derrame, la gente todo... El pescado más que nada sale el olor a petróleo y la gente no compra, no consume porque tiene miedo a intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo. No hay negocio, no hay venta. ¿Y le preocupa, eh? La mancha de petróleo abarca más de 40 kilómetros alrededor de la refinería. El gobierno peruano ha exigido a Red Sol resarcir los daños que afectaron a 118 hectáreas de su superficie en el mar y 174 hectáreas de playas, así como centenares de peces y aves muertas, dejando sin trabajo a decenas de pescadores. Hagamos la primera pausa, pero no se vaya porque al regreso tenemos más sobre zona verde. Pero antes, le dejo estos consejos para que usted pueda producir su propia composta. Ya volvemos. Tits para hacer compost. Utiliza restos de vegetales como conchas de verduras o frutas y la borra del café. Pica el material en trozos de 1 a 7 centímetros de diámetro. No utilices estiércol de animales domésticos como perros o gatos, ya que pueden contener patógenos. La madurez del compost se alcanza luego de 3 a 4 meses del inicio del proceso. La piqueza, la piqueza de rocks, ya que puede producir su propia composta. Ya estamos de vuelta en esta emisión que estamos haciendo desde la zona ecológica de Xochimilco. Desde aquí le invito a que conozcamos la experiencia de campesinos kenianos que se han dado a la tarea de documentar formas orgánicas agrícolas, pero también de estudiar muy de cerca las semillas. Esto con el objetivo de generar alimentos de alta calidad. Además, están creando un modelo de caceríos que al mismo tiempo funcionan como escuelas, es decir, están generando su propia comida, pero también están creando conocimiento que puede servir a todo el mundo. Vamos a ver lo que nos envía Óscar Epelde desde Kenia. Miembros de Cabarnet aprenden hoy a hacer pile compost. El profesor es agricultor de Migori y convenor de la Liga de Campesinos Kenianos. Manos a la obra, una superficie clara. Se afloja el suelo penetrando la azada unos 20 centímetros. La pila tendrá 150 centímetros de largo, 75 de ancho y 130 de altura. Se rocía con agua y se colocan pequeños palos en la base. Se coloca seguidamente una capa de materia seca. Una fina capa de tierra. Se rocía con agua y se añade una capa de materia verde. Dico Lela recomienda incluir en la materia verde tizonia, el botón de oro. Llegados a la mitad, se colocan nuevas capas de materia seca, de tierra y de materia verde. Y todo queda listo para que se inicie el proceso de compostaje, que madurará en cuatro meses. El último paso es hincar el termómetro. Dentro de dos días el extremo del palo estará caliente, como señal del trabajo que se está realizando. No hay que cobrir los lagos. Esta pila ya tiene dos meses. Esta la utilizó para cultivar. Y la tercera la tiene a punto. Se demuestra la fuerza que tiene la tierra en la que se alimenta su maíz. Hay una gran diferencia con este otro maíz que sembró el mismo día, utilizando fertilizantes químicos, a fin de documentar una investigación. Y un poco más allí sembró utilizando estiércol. Y se nota también una gran diferencia. El aprendizaje va de reunión en reunión. Tal vez podría decirse que a pequeña escala han ganado la guerra. Antes se reunían en hoteles, pero ahora han creado espacios de reunión en cada caserío. Dos miembros de la liga preparan una demostración de un pesticida orgánico hecho a base de flores. Los componentes de la fórmula se darán a conocer más adelante, pero son plantas accesibles localmente. 800 mililitros del componente J, 150 del K y 50 gramos de bicarbonato sódico. 10 mililitros de agua para diluir la sal en un recipiente plano. Se mezclan por separado muy despacio los componentes J y K. Posteriormente se añade la solución de sal. El pesticida orgánico se ha demostrado eficaz en el control de los pulgones. Estos son los aphids. A lo pronto me voy a sprayarlos. Estos son muchos problemas en la escumawiki y en las plantas de árboles. El inventor de la fórmula es Baba Owera, miembro de la liga. Asegura que vale contra la oruga militar. Así como contra la costa. La cuestión es si los campesinos que estarán a salvo de tener que comprar cartilicantes impestidas químicos. No hay dinero para comprar cartilicantes. Tengo cinco cagos aquí. Estudio en el Fala Army Worm. Y se aclaró. Número uno, es ayudará a nuestros pueblos. Es un gran problema. Porque es realizado de los materiales locales. Es fácil de usar. Cuando decimos que nos abrimos, nos debemos tener alternativas. Y eso es lo que se trata de este proyecto, de crear alternativas, de pesticidas químicos, de patalizadores y de la industria. Se trata de crear una escuela en cada caserío, para que éste pueda convertirse en una unidad del movimiento que permitirá acabar con la importación de insumos químicos e industriales. El mensaje crece silenciosamente al cabo de los años. Pertenecen a distintas iglesias, pero rezan juntos para bendecir la reunión. Es el grupo de Mulo, uno de los más veteranos de la Liga. La reunión empezará con una misa. Las multinacionales de semillas convencen al gobierno para que se llene el bolsillo de billetes, introduciendo semillas e insumos químicos en los sistemas campesinos. Pero falla la cosecha. Y entonces llega a Keipiel y comparte semillas indígenas, libres. ¡Viva Keipiel, viva! ¡Viva Keipiel, viva! Cada miembro tiene su especialidad. Okundi es especialista en la fruta de la pasión indígena. Soy y cultiva verduras que le quitan de las manos. Taitus tiene viveros de árboles que ya no se encuentran. Dik elabora compost para reclamar tierras degradadas. Cada miembro del grupo practica el banking de semillas en casa, que es de lo que trata la reunión. Hoy cada miembro trae una muestra de sus semillas para el banco de semillas del grupo. Esto es solo un futuro de lo que tengo en mi casa. El banco de semillas no se encuentran en la fruta de sus semillas en la fruta de sus semillas en la fruta de sus semillas. El banco de semillas en la fruta de sus semillas en la fruta de sus semillas en la fruta de sus semillas. Atwar es el anfitrión de la reunión de hoy, con lo que le dan las vacas, cultiva y desarrolla sus proyectos. Embarcados en la agroecología tienen ya un pesticida orgánico. Han abandonado el uso de fertilizantes químicos y documentan ahora un banco o librería de semillas que se nutre de las que guardan los miembros dentro de la tierra. Vamos a hacer una segunda pausa, pero no se vaya porque al regreso le contamos cómo avanzan las discusiones en el Congreso Mexicano en torno a la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. También, antes de irnos, le dejamos estos datos importantes sobre el cultivo de algodón orgánico en Uganda, allá en África. Ya volvemos con más de Zona Verde. ¿Sabías qué? Tras el derrumbe de la producción de algodón en Uganda entre los años 1972 y 1986, este rubro migró a la producción orgánica y para el año 2000 ya unos 24.000 agricultores habían adoptado los métodos orgánicos para la producción del algodón. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso. El Congreso Mexicano ha iniciado una serie de foros de análisis en torno a la reforma en materia eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de octubre. En el documento se sientan las bases para la explotación, solo por el Estado, de el litio. Además, también se garantiza el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver de qué se trata. En la primera sesión del Parlamento abierto sobre la reforma en materia eléctrica, convocado por la Cámara de Diputados, gobernadores de distintos estados expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso en octubre de 2021. Es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el Internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Las modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales buscan fortalecer a la Estatal Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas privadas que han aprovechado los beneficios de la reforma energética aprobada en 2013 y que les ha permitido dominar el mercado. Se busca revertir los excesos del pasado sin que esto afecte de ninguna manera a la propiedad privada o a libre mercado. Se trata de poner las cosas respetando al Estado de Derecho. El documento sometido a análisis detalla que la empresa estatal tendrá en sus manos el 54% del mercado de generación de electricidad, dejando el 46% restante a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, una distribución que cuestionan los partidos de oposición. Que se mantenga un esquema de competitividad, porque por lógica básica y porque si algo nos ha demostrado la historia no solo de este país sino de este planeta, es que cuando se elimina de un sector productivo la competitividad, lo que se vuelve es un sector productivo incompetente. Son 18 sesiones las que se han organizado en este Parlamento Abierto, antes de que se inicie la discusión legislativa. Para ser aprobada, la reforma requiere los votos de 333 de los 500 diputados, también mayoría en el Senado y en por lo menos 17 de los 32 congresos estatales. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de modificaciones constitucionales. Mantener la misma legislación significa destruir la Comisión Federal de Electricidad y esto va a afectar mucho al pueblo. En este contexto, el mandatario informó que en los próximos días se reunirá con la Secretaria de Energía de Estados Unidos, país donde distintos sectores han cuestionado la reforma. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. La producción de abono orgánico resulta en una práctica ecológica que brinda muchísimos beneficios. Entre ellos, la reducción de los residuos orgánicos del hogar, pero también la disminución de fauna nociva como insectos y roedores en distintas partes. Además, también se puede generar un sustrato rico que sirve para el crecimiento de plantas ornamentales y cultivos. Vamos a ver el dato ambiental de la semana, algunos detalles sobre este abono orgánico. De acuerdo con cifras manejadas por la Organización Mundial de la Salud, los desechos de origen orgánico son los que representan el mayor volumen a nivel mundial en los diversos sectores de la sociedad, de tal manera que constituyen entre el 30 al 65 por ciento de la proporción de residuos domiciliarios, lo que varía de acuerdo a la región geográfica y el clima. En los residuos del sector agrícola ocupan más del 85 por ciento de su volumen y en la industria representan un porcentaje significativo, especialmente en el sector agroindustrial. La recuperación de los desechos orgánicos para la producción de abonos u otros derivados como el biogás varía mucho de acuerdo a la región y a las políticas aplicadas. Cifras del informe Caracterización y Gestión de los Residuos Orgánicos en América del Norte, elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental en Montreal, Canadá, revela que en conjunto México, Canadá y Estados Unidos generan 265 millones de toneladas de residuos orgánicos. De ese total, en los sectores residencial y comercial se aprovechan unos 75 millones de toneladas, quedando para la disposición final 190 millones de toneladas. Sin embargo, mientras en Canadá y Estados Unidos la tasa de recuperación es del 32 por ciento, en México asciende solo al 7 por ciento. Se estima que aprovechar la totalidad de estos desechos en Estados Unidos representaría alrededor de 14 mil millones de dólares en ingresos con más de 320 mil empleos generados. Esto da pie a considerar estos desechos como una excelente alternativa económica para el futuro. Y aquí en Zona Verde nos hemos propuesto, además de informar lo más importante en materia ambiental, también aportar algo que nos permita aprender más sobre la importancia de la naturaleza y el impacto de la vida humana sobre ella. Es por eso que a modo de diccionario ecológico, el día de hoy estaremos revisando la palabra compost o composta. El compost o composta es un abono o fertilizante obtenido a partir de diferentes tipos de materiales de origen orgánico, los cuales tras ser sometidos a un proceso de descomposición biológica controlado, maduran hasta obtener una estructura de aspecto de rosa libre de malos olores y de patógenos. Es empleado como abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. El parque de Nairobi es un área natural única en el mundo. Se encuentra justo en el perímetro urbano de esa capital. Su historia se remonta a 1933 cuando se funda con el objetivo de tener un área para la conservación de la vida salvaje. Vamos a conocer en este destino verde ese lugar, pero también sus animales emblemáticos. Acompáñame. El Parque Nacional de Nairobi es la primera reserva de caza de Kenia. Fue decretado como parque nacional en el año 1946 y es la única reserva de vida silvestre que se encuentra tan cerca de una capital de nación. Está ubicado al sur de Nairobi y sus visitantes podrán ver la espectacular vida salvaje africana sin salir de la ciudad en recorrido a través del parque de mediodía o un día de duración. Esta área natural protegida es un importante punto de tránsito de aves migratorias, especialmente entre los meses de marzo y abril. En ellas se han documentado la presencia de unas 400 especies de aves. El clima general del parque es el de una lanura con pastos abiertos, algunos arbustos y árboles de acacias dispersos. La fauna presente en el parque está representada por grandes felinos como leones, leopardos y guepardos, el animal terrestre más rápido del planeta. Girafas, búfalos, cebras, iños. Hay lagunas y cursos de agua donde habitan hipopótamos y diversas especies de aves y los visitantes apreciarán a los diversos herbívoros frecuentar estos lugares. El parque nacional de Nairobi es una de las experiencias más exitosas como reserva de rinocerontes en Kenia, ya que está generando crías para reintroducirlas en lugares donde anteriormente se encontraba la especie, así como a otras reservas cercanas. Esto lo convierte en uno de los pocos parques donde un visitante puede ver con seguridad un rinoceronte negro en su hábitat natural. Hemos llegado al final de esta emisión de Zona Verde que hicimos para usted desde la zona lacustre de Xochimilco. Agradecemos a las autoridades de esta alcaldía por las facilidades para la grabación de este programa. Desde aquí, le invito también a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Además, recuerde que todos podemos hacer algo por preservar nuestro medio ambiente. Para empezar, no olvide poner en práctica las tres R's. Reducir, reciclar y reusar. Soy Eduardo Martínez, nos vemos en la próxima.